Como siempre, bienvenidos y bienvenidas a Proyecto 50, este es el espacio de todos. Nos encanta ver hoy a los profesores, administrativos y ver estudiantes que con esta nueva iniciativa que les contaremos finalizando el café temático de hoy, esperamos generar un espacio de reflexión permanente. Juan Diego, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Patricio. Manuel. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Es un tema que quiero hacer como unas advertencias, casi siempre las hago, como es un ámbito, el tema de la creatividad tiene que ver, yo quisiera que el tema tuviera que ver con algo puramente intelectual, algo que simplemente pudiéramos como leer y aprender como lo aprendemos en la mayoría de los cursos, donde simplemente como con la adquisición de conocimiento es suficiente. Pero creo que con el tema de la creatividad y posteriormente con el tema de la innovación, seguiría siendo como un poco la insistencia de las dos instancias que están conectadas, pero que independientemente tienen su propio corpus, sus propias reglas de juego. Quiero hacer la aclaración, es que pienso como que la creatividad es un problema, tiene que tener una angustia existencial. Si uno no tiene una angustia existencial o los creativos, digamos, yo no tengo por qué incluirme demasiado en ese tópico, pero las personas realmente creativas, a los individuos que a través de toda la historia de la humanidad han generado ideas y han propuesto cosas que han podido desviar la manera como los seres humanos hemos pensado, como le decía Thomas Kuhn, un poco como los que han logrado romper esos grandes paradigmas del pensamiento, no solamente de la ciencia, sino de cualquier modo de pensamiento. Esas personas, creo yo, es como la intuición que tengo, lo hacen no desde la lógica, no desde la educación racional, intelectual, sino que son personas que lo viven desde una angustia, se desvelan a las dos de la mañana, se despiertan para poder escribir sus fórmulas, para poder volver al laboratorio a hacer sus experimentos, para poder escribir sus ecuaciones, para poder hacer... Entonces yo creo que el asunto de lo creativo no es un curso, no es como una materia en la que simplemente con explicaciones vamos a ser capaces de apropiarnos de ella. Es muy fácil apropiarnos de ciertas cosas, como cuando le dicen a uno, vea, desde que nació el universo estaba en el momento del Big Bang y hubo una explosión en trillonésimas de segundo hasta que adquirió la forma, digamos, el tamaño del sistema solar, digamos, y que se quedó congelado durante 450 mil años y no hubo movimiento atómico y se quedaron las partículas sin movilidad. Uno eso lo puede como captar, no sé en qué parte del proceso mental, ese tipo de imágenes, uno se imagina al Big Bang como una bolita, no sé, yo me la imagino como algo luminoso, chiquitico, que de pronto, ¡pam!, como en una fracción de segundo se vuelve enorme y que esa enormidad no se mueve y se queda como flotando en el espacio y los átomos no se mueven y me la imagino perfectamente gris, congelada y que me imagino que a los 450 mil años empieza un electrón a medio moverse y al otro y entonces se va moviendo todo, todo de a poquito, pero esas explicaciones las entendemos en el lenguaje y el lenguaje es el gran portador, digamos, de esos símbolos y esos símbolos con la experiencia que hemos acumulado, pues no logramos tener como metáforas, analogías y cosas para representar la idea. Pero creo que con la creatividad el asunto es mucho más oscuro, creo que la creatividad es realmente uno caminar por un universo que no está escrito, no está escrito para todos, no está escrito, hay que andarlo, hay que caminar en esa tiniebla, digamos, del proceso creativo. Y hago la salvedad, quiero volver porque esta presentación ya la hemos visto como 20 veces, ¿cierto? Pero quiero hacer la salvedad sobre qué planteo yo del asunto de lo creativo y de la innovación y me gustaría que participaran como para que calentáramos el tema de este tipo de pensamiento porque no, yo solamente soy como un instigador, como una persona que anda por ahí sospechando que hay cosas, pero no tengo la certeza de todas, entonces es muy bueno que participemos juntos. La impresión que a mí me da es simplemente la creatividad es como el gimnasio de la universidad. Yo voy a tonificar mi cuerpo y en el caso de la creatividad voy a tonificar mi cerebro y no solamente mi cerebro, la creatividad tiene, digo yo, la potestad de implicar todo lo que significamos como seres humanos, todo. O sea, la creatividad debe ser capaz de modificar mi lenguaje, o sea, es capaz de modificar la manera como mis conceptos están estructurados, debe ser capaz de cambiar mis emociones, debe ser capaz de cambiar mi conducta, porque si yo no cambio, si cambio mi pensamiento y cambio mis emociones o no cambio mi conducta, sobre el mundo no suceden transformaciones, sino que entonces yo habito, habito un cambio en mí como si yo fuera un monje tibetano y no estoy, no estoy transformando el mundo, no estoy transformando a otros, no estoy incidiendo o no me estoy dejando transformar por otros, porque también esa es una regla muy importante del proceso creativo. Entonces para mí la creatividad es ir al gimnasio, es ir a hacer un entrenamiento, es ir a movilizar las ideas, a movilizar las emociones, las sensaciones, las concepciones, es movilizar eso, es tratar de, es tratar como de romper los enlaces iónicos o covalentes que tenga el proceso cognitivo o el proceso social o el proceso o la propriocepción, es decir, la imagen inclusive que yo tengo de mí mismo o la imagen que tengo de los demás o la manera como percibo el mundo, pero es simplemente como eso. En cambio la innovación, yo puedo ser, de hecho yo diría, yo toda mi vida he sido digamos creativo y cada vez trato de ser más creativo y trato de ejercitarme en la creatividad, pero yo no logro darme cuenta o saber realmente si yo sí estoy haciendo innovaciones, porque la innovación tiene, según el consenso social, la innovación es aquello creativo que se inserta en la cultura y que la cultura lo adopta, en términos de que lo adopta como una forma de pensamiento, ¿cierto? Que es, no tiene que ver como dentro del marco de la, porque muchas personas digamos en el ámbito de la administración lo asocian mucho con la economía de mercado, pero yo quiero salirme un poco del formato de la economía de mercado para decir algo como, cuando Leonardo da Vinci se va a sacar cadáveres para poder hacer unos estudios de anatomía, él empieza a recuperar un conocimiento que estuvo como olvidado o vedado durante muchísimos años, en la Edad Media, cuando Hipócrates, Besalio, muchos de ellos estudiaron la fisiología humana, él reaviva eso y él vuelve a poner al hombre como en el centro de esa mirada y recupera como una forma de pensamiento y la vuelve social, él no vende la idea, él simplemente la socializa. El mismo caso de Gutenberg también, cuando él hace los tipos de letra, él construye y arma todo el proceso de impresión, eso le queda como al mundo, eso le queda patrimonio de la humanidad o cuando Einstein formula la teoría de la relatividad, eso no nos lo vendieron, nos lo regaló, nos lo regaló como una forma de pensar que el tiempo y el espacio pueden tener unas condiciones diferentes a las que habitualmente pensábamos que era progresivo, que era lineal, que tenía unas ciertas características, entonces la innovación es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud, es un cambio de vida, es un cambio de hábitos, es un consumir en lo intelectual, yo diría que hasta las emociones, el ser capaz hoy en nuestra sociedad de expresar las emociones como las expresamos, no al escondido como lo hicieron posiblemente en la edad media o lo hicieron en algunos otros momentos de la historia, hay innovación, hay innovación en términos de que hay personas que nos han venido enseñando de cómo se expresan las emociones socialmente, cómo se abraza, cómo se dicen asertivamente ideas, cómo se socializa el emocionar, cómo no, antes en el cine, yo no sé si ustedes han visto esos videos tan hermosos del cine mudo en blanco y negro cuando las parejas se besaban y esos besos de ese momento eran como juntar dos manzanas, eran simplemente como, era un beso como, y eran así y uno veía el dramatismo de la escena casi congelada y uno decía eso, no sabían cómo expresar esas emociones, estaban apenas tratando como de descifrar esos códigos de cómo contarlo, ahora ya lo cuentan con todos los detalles, entonces, bueno, entonces eso quiero hacer la aclaración porque aquí está la innovación, ya está en la cultura, ya está inserto, la creatividad no, la creatividad puede habitarme a mí, la innovación no sólo me habita a mí sino que habita el colectivo y esto es muy importante entenderlo porque la creatividad es la incubación, es la fase de incubación de propósitos, ideas y cosas, en cambio aquí ya no es la incubación sino que aquí ya está la innovación, está puesta en escena, ya está en el teatro, ya está como en muchos lugares del mundo. Otra pregunta, Diego, entonces, el concepto de innovación es la misma creatividad pero de manera más profunda, socializada, adoptada, aceptada, conocida por todos, una persona puede ser muy creativa pero puede que no comparta su genialidad, su creatividad, cuando la comparte y la aplica en algo útil, entonces a eso es lo que llamaríamos innovación. Exactamente, sería como, es que ponte a pensar, esto yo no lo voy a tomar como una pregunta, lo voy a tomar como una observación que tú nos ayudas a hacer a todo este conversatorio, es que imagínate por ejemplo, te voy a contar una anécdota muy personal que creo que pueda tener relación con lo que me estás diciendo, durante muchos años yo empecé a tocar guitarra como a los 19 años y yo lo que quería era componer, tenía súper claro que lo que quería era escribir unos poemas y ponerles música y arrancar y efectivamente eso es lo que hice y me moví mucho en ese tiempo, compuse varias canciones y todo, y me moví como durante algunos años ocasionalmente como en ese círculo, pero un día tenía yo todas las canciones a la mano y dije yo, que bobadas, y eso fue hace muchísimos años, entonces yo cogí esas canciones y dije bueno, ya las puedo, ya puedo botar todo esto, ya hice todo esto, cuando ya tenía la papelera lista, iba a rasgar las hojas, algo se me prendió en el cerebro y me dijo, no hagas eso, lo puedes hacer, nadie te lo va a prohibir, pero que tal si a esas cosas que hiciste vos con tu guitarra, las organizas y las pones como deben ser, porque mucha gente, mucha gente se supo esas canciones, mucha gente, es decir, fue un momento y independientemente de que las personas se hayan aprendido esas canciones y hayan enamorado a una persona o a otra con esas canciones, yo dije yo quiero dejar eso, otra cosa y es un mensaje como a mi familia, es decir, vea, cuando yo pasé por la tierra en este momento, yo hice esto y finalmente eso que hice, aquí está, entonces me metí a un estudio, las grabé, hice todo como una, como las llevé como a un nivel en el que ellas nunca habían estado y se las dejé y les dije, ahí está, como un legado, pero también es como esa cosa de decir, imagínate las canciones que uno pudiera haber escrito o los músicos, pues no estoy hablando de mí, estoy hablando digamos del siglo XVI, XVII, la edad media, mucho antes, las músicas, las cosas que no quedaron grabadas porque no teníamos las tecnologías para hacerlo, las obras de arte que se han perdido porque se quedaron en la habitación de alguien que de manera egoísta se queda con ellas y no las vuelve parte del patrimonio de la humanidad, entonces yo creo que si esas grandes cosas, si nosotros valoramos, porque mira, tú estás tocando muchas cosas en esa pregunta, si uno como ser humano no valora lo que uno hace, ahí ya hay un problema de la creatividad, porque la creatividad, yo lo mencionaba ayer, la creatividad para mí, cuando yo estuve en el periodo sabático me puse a hacer un montón de ejercicios muy, unos mapas conceptuales gigantes tratando de disucidar unas cosas, cuando armé todo eso y pegué esos post-its en la pared y armé todo, yo estaba detrás de la pregunta, uno puede hablar de creatividad pero vos te cansás de hablar de creatividad, se vuelve un sinsentido hacerlo, te volvés como un demagogo de la creatividad y eso no te deja dormir y cuando eso no te deja dormir vos decís, yo que tengo que hacer para entrar adentro de un ser humano y alterar algo para que esa persona realmente deje de ser esa persona que oculta todas sus capacidades y todos sus talentos y se los entrega al mundo y se los pone al mundo y provoca al mundo e invade al mundo y lo invade en lo económico, en lo intelectual, en lo estético, en todo lo que quieras. Sí, claro, no hay problema. Ah, sí, ya. Soy yo. Mejor, bueno. Entonces, ¿qué me encontré? No digo que eso forma parte de un proyecto investigativo, científico y todo, pero es como la... yo molesto mucho a mis estudiantes cuando lo digo, es mi intuición femenina la que me dice que ahí hay algo que estoy encontrando que es muy profundo y muy valioso y son dos cosas, los valores y las emociones. Y si los valores, si yo no me valoro, porque mira que la conexión es natural, mis valores son aquellas cosas que yo valoro. No es negociable, ahí está. Si yo no me valoro, si yo no valoro lo que yo siento, si yo no valoro lo que yo pienso, si yo no valoro lo que yo hago, yo voy a pensar que todo lo que yo siento, pienso, hago, imagino, no, a nadie le importa, yo para qué voy a hacer eso, si a nadie le importa. Pero, si lo que yo... es más, mira que está conectado con las emociones, es que los valores y las emociones empiezan a tener por allá en el fondo una conexión con la emoción. Y si esa emoción es una emoción que no es positiva, que me profundiza más, que me ahoga más, eso le pone como un lastre mayor a que esas cosas salgan de mí. Yo no estoy inventando nada, el psicoanálisis lo ha planteado siempre. Siempre saque esas cosas, saquelos a través del lenguaje, saquelos a través de sus comportamientos, pero no se quede con eso en su interior. Si uno guarda todo eso, su proceso creativo es como echándole cemento a un pozo, en donde yo puedo tener una idea, pero dejo la idea en el fondo del pozo, le echo cemento y la dejo allá. O sea, vuelvo a tener otra idea, la vuelvo a dejar allá y vuelvo... Y a ese pozo, sin fin, le voy tapando y no estoy dejando salir de mí todo ese potencial creativo. Luego ese potencial creativo no sale ni como producto, ni como servicio, ni como bien cultural, ni como patrimonio cultural, ni como industria creativa, ni como nada. Se queda como en el mundo... Nosotros no... Es muy bonito, te lo voy a poner como en esta otra idea. El universo sin nosotros o sin los individuos que pensamos en el universo, el universo no tiene conciencia de sí. Entonces, si las cosas no son pensadas por alguien, esas cosas no existen. Si nosotros no pensamos en las cosas, las cosas están muertas. Si no tenemos palabras para nombrar esas cosas, inclusive las cosas nuevas, porque las viejas ya las hemos nombrado, ya a todos le ponemos nombres, pero las nuevas no les tenemos nombres. Entonces, si no les tenemos nombres, casi que esas cosas no existen porque no tienen nombre. No las visibilizamos a través del lenguaje. Y tenemos que visibilizar los valores y las emociones. Pero también hay otra paradoja, que me gusta terminar con lo que vos estás planteando, y es, muchas veces las personas tenemos valores y emociones que no nos permiten ser creativos. Son valores y emociones que inhiben, porque están como en las dos posiciones. A mí me parece muy raro ese asunto de los griegos, de la teoría de los contrarios, porque siempre fue como el arriba y abajo, lo bueno y lo malo. Y en esta situación de los valores, los griegos vuelven a aparecer con su discurso como si tuvieran la razón. Yo no diría, los valores y las emociones en sí mismas no tienen partido. Son buenas y malas dependiendo de... Son buenas cuando los valores son... El valor mío puede ser la osadía, el atrevimiento. Eso normalmente es un gran valor del proceso creativo. La persistencia, la disciplina, el rigor, la audacia. Son valores de la creatividad. Pero también los valores tienen otros que no dejan que... Exactamente. Inhiben las actitudes. Entonces también hay que romper valores para poder ser creativo. Ese ejemplo, por ejemplo, de que en el cine, el cine haya sido capaz de plantear en su estética, para no decir en el arte en general, ese ejemplo que puse ahora del beso. Vámonos un poquito antes del cine mudo al beso de Rodin. El beso de Rodin es un beso, es un beso rígido, es un beso muy expresivo, pero al final del siglo XIX el beso había que hacerlo al escondido. En la misma vida de Rodin se puede ver patético como sus relaciones interpersonales. Pero es una cosa que vos decís, si un artista quiere ser, realmente pasar de esa creatividad profunda que lo habita, porque la creatividad es patrimonio de toda la humanidad, eso es una ventaja muy grande, es profundamente democrática, nos pertenece a todos, pero requiere una autogestión, una capacidad de gestionarse a sí mismo, en decir, yo voy a quebrar una parte de cierto valor para poder transgredirlo y hacer algo que la sociedad no me deja. No está bien visto por los valores sociales, pero mis valores personales me dicen que yo lo debo hacer. Y lo ves en el arte, en las obras de Yves Klein, es muy hermoso. No sé si algunos lo conocen, Yves Klein es un artista muy singular, digamos de la primera mitad del siglo pasado, y él tiene unas obras muy lindas con un color azul, él desarrolla el azul Klein, que es un azul muy especial. Entonces organizan un cuarteto de cámara aquí, y empiezan a tocar, invitan a la gente más prestigiosa de París, y están las señoras y los señores de smoking y toda la fiesta. Cuando está toda la obra, salen como cuatro mujeres desnudas, con unos tarros de pintura. Pegan unos papeles, unos lienzos en las paredes, y entre ellas se pintan con azul Klein, porque cómo no pintarse con ese azul, ¿sí me entiendes? Es un azul extraordinario. Y ellas pegan sus cuerpos sobre los lienzos. Entonces uno dice, si el tipo no quiebra esos valores, si él no confronta esos valores, esa obra no existe. Y si esa obra no existe, no se nos amplía el umbral de lo estético. Porque el umbral de lo estético es un problema, eso es otro tema, es un tema muy enredado, muy espinoso, muy profundo, muy bello, muy filosófico. Pero la estética del arte, o el papel del arte, lo que hace es abrirnos horizontes. Y abrirnos horizontes significa romper que las cosas solo se pueden ver de cierta manera. Como cuando estábamos viendo, digamos, el arte bizantino. ¿Cierto? Todo el arte solo era arte religioso. Entonces si vos decís, listo, solo el arte es arte religioso, empiezan a pasar cosas, claro. Entonces, bueno. Entonces es muy interesante porque ese proceso creativo tiene que pasar al mundo. Si no pasa al mundo, nos metemos en problemas. Bueno, yo me voy a adelantar. Puedo adelantarme sin problema. Dar un salto creativo. Aquí hay cosas que no vale la pena, pues, que las hablemos. Pues sí, puede que sí valga la pena. No es que no valgan la pena, sino que quisiera como moverme a otro lugar. Vámonos aquí. Vámonos aquí, que este puede ser otro buen punto de partida. Voy a hacer como saltos. Voy a hacer como saltos. Para no hacer como un recorrido lineal, tradicional. Aquí no estamos despejando X. Entonces nos podemos ir de un lugar para el otro. Este tópico aquí me gusta mucho. Es de los que más... Y me gusta mucho porque plantea algo que tiene que ver con tu pregunta. Es una dicotomía. Son como esas paradojas de... que nos tienen que ayudar hoy como a pensar en cómo es el... Patricia lo dijo ahora. No es la creatividad como una clase. No es la creatividad como una tarea que un profesor le pide a un estudiante o un padre de familia a los hijos o un... No sé, un gerente a sus empleados. Sino que la creatividad es un estilo de vida. Es una forma... Es una forma de ser humana porque es una forma natural. Entonces digamos que en los libros represento todo lo que es el gran conocimiento acumulado por la humanidad. Pero pongo dos personajes que son extremos. Un renacentista como Leonardo donde su objetivo era saber de muchísimas cosas. Y entonces uno se preguntaría para ser creativo yo tengo que saber de todo. Esa es una pregunta muy difícil. Muy difícil. Si uno dijera... Si uno se atreviera a pensar que hay una respuesta para esa pregunta. En que uno está obligado a saber de todo para poder ser creativo. Y está el otro personaje que es un Seals de la Armada Norteamericana que es experto diría uno casi en una sola cosa. El tipo debe haber renunciado a sus hobbies. El tipo no va a jugar mucho billar porque normalmente no tiene tiempo. Pero él está casi en acuartelamiento de primer grado siempre. Es un tipo que se entrena como los grandes samurái como los maestros de Tercer Dan de Kung Fu. Es una verdad que está en la práctica y en la perfección permanente de una sola cosa. Y es el arte y lo voy a poner así porque como lo dice Sun Tzu el arte de la guerra también voy a poner el arte de matar. Esta gente son kamikazes profesionales. Estos tipos están entrenados para poder lanzar como digo yo en un cuarto completamente oscuro donde no sucede nada el tipo debe ser capaz de con un pequeño ruido sacar un cuchillo lanzarlo y matar a esa persona que había en esa esquina. Y esos fueron los que contrataron para el operativo de Bin Laden. Donde les dejan escoger las armas. Ellos se especializan en eso. Entonces uno diría sabe muchísimo de muy poquito. podría uno citar a los PHDs ¿cierto? Los científicos que se dedican solo por ejemplo en el acelerador de partículas todo el día de que llegan por la mañana hasta que acuestan están viendo a ver por donde pasa un neutrón o un neutrino o un quarks para partirlo en trozos. esa es su obsesión desde que él entra hasta acá pues ve y viste tal película es la partícula esa es la película que él está viendo la partícula todo el tiempo lo otro es como en los raticos libres entonces pero la creatividad habita esa paradoja me parece que es muy ah bueno aquí pero bueno yo creo que esto lo tocamos un poco ahora tangencialmente y es que los el lenguaje nos carga de significados todas las cosas y el cambio de paradigma fundamentalmente se da por el cambio del lenguaje y el cambio del lenguaje como el lenguaje es el instrumento del pensamiento si cambiamos el lenguaje cambiamos el pensamiento pero cambiar el pensamiento no es suficiente yo puedo tener una mente muy torcida pero nadie es saberlo ser un sociópata de los más sofisticados y hablo con el detective que me está indagando a ver si yo participé en ese asesinato múltiple y el tipo llega casi a convencer al psiquiatra de que si no le muestro indicios o si el psiquiatra no se pilla ciertos indicios no es capaz de identificar que esa persona es sociópata entonces uno ese tipo el lenguaje no es solamente útil y el pensamiento no es solamente útil sino que el lenguaje debe volverse un cambio de conducta el lenguaje tiene que ser ese motor que nos mueve y nos empuja a que a que hagamos cosas de otra manera no es simplemente que digamos cosas de otra manera se pueden decir pero lo más importante me parece a mí es hacerlas ¿está bien decirlas? ¿hacerlas? sí hacerlas con la inmoralidad que eso implica porque es que hacer cosas en las que la sociedad y muchas personas no están preparadas para hacerlo genera no sé tensiones inconformidades molestias todo lo que la sociedad le produce pero pero es muy importante hacer y este es muy interesante todo el mundo lo conoce ya creo que todo el mundo lo ha leído millones de veces entonces si hablamos de una docencia miren el nombre que le pusimos a estas sesiones experiencias de aprendizaje creativo esa frase tiene veneno hay un escorpión metido en esa hay un como dicen hay un áspid como en el asunto de Cleopatra hay una culebra metida ahí con veneno y es esas tres palabras experiencia de aprendizaje creativo parecieran que son del mundo académico y yo intencionalmente con Tatiana y con Patricia pusimos una frase ahí que tiene que ver con cualquier cosa que nos suceda como humanos porque el aprendizaje no es solamente yo no aprendo cuando entro por la línea de Las Vegas o cuando entro por una portería entre a la universidad o sea si yo parto de la teoría de que aprender es cuando llego al colegio estoy frito o cuando llego a la universidad si se me despierta al aprender solamente cuando estoy en ese lugar tengo unos problemas que creo que los psicólogos de cualquier institución no serían capaces de atender un caso tan complejo como eso entonces que hay que hacer es convertir el hacer en una práctica cotidiana muchos de ustedes ahora que estamos empezando el año yo no sé cuántos se propusieron hacer cosas el 31 de diciembre bueno ahora sí este año voy a hacer tal cosa y es una práctica cultural común los propósitos yo quiero para el año entrante y se piensan se sienten se habitan lo que tú quieras pero no pasa nada si no se hacen habitan ese mundo creativo interior pero si tú dices ve voy a vamos a ir a caminar al Neval Ruiz listo prográmenlo llame a las personas indicadas póngale fecha recojan las cosas armen la logística y eso se va volviendo realidad es muy bonito porque inclusive muchas personas que tienen mucha más fe que yo en lo esotérico piensan que simplemente casi que con decirlo cierto con decirlo ya es hecho a rodar la cosa y tienen razón ya la cosa ha hecho a rodar pero echó a rodar de una manera todavía muy discreta muy invisible es un poco la la teoría de Locke de la ley de causalidad cierto causa y efecto todo ya lo dijo ya lo dijo si ya lo dijo ya Neruda tiene un caso muy bonito ¿el qué? lo decretó lo decretó sí pero en esto yo leía al decano de ingeniería un concepto que seguramente lo menciona de algunas personas que vinieron a la universidad a final de los 90's y es la declaración cuando yo hago una declaración mire en la cultura americana lo tiene muy claro la declaración de independencia lo declararon lo declararon y lo ejecutaron aunque se demoraron digamos varios años creo que fue de 1776 a 1783 cuando ya entre sacar a los ingleses de Estados Unidos y ya poder decir listo esto ya es de nosotros y esta es la declaración de independencia y Jefferson y Washington y todos se sientan a decir cuáles son los propósitos y eso todavía hoy hablan de la primera enmienda hoy hablan de la no sé qué y esa declaración entonces si uno también declara sabe declarar porque también hay un saber declarar una cosa es como decirlo diciendo como no diciendo cosas pero no haciéndose responsable de lo que dice es muy peligroso uno cuando lo diga tiene que hacerse cargo de lo que está diciendo ese es no, les iba a contar una anécdota es que Neruda alguna vez le contó a los amigos creo que sale en el libro de Confieso que he vivido le contó a unos amigos que iba a ser un poema hermosísimo y ya tenía el título del poema les contó el título y uno conociendo pues a Neruda y sus textos y sus cosas tan hermosas el solo título yo no lo recuerdo ahora pero debía haber sido es que cualquier título de Neruda es hermoso entonces uno se queda como si uno dice si este es el título ¿cómo será el poema? y él cayó en la responsabilidad de que el título había producido un impacto tan hermoso que le daba miedo hacer el poema porque entonces se tiraba el título entonces también hay una precaución que se los pongo como que todos tenemos que tener mucha precaución con lo que decimos ¿cómo lo decimos? porque la creatividad está anclada a ese tipo de situaciones voy a pasar de largo un poco por los hemisferios que que ahí están ahí están adentro y sepa uno o no sepa cómo están o qué hacen pero son tremendamente poderosos y están guardando una biografía que es única es la biografía que cada uno es la vida que cada uno ha vivido está ahí metido esto lo quiero lo quiero nombrar solamente como con una como con beneficio de inventario y es para mí esto fue uno de los descubrimientos más hermosos que empecé a entender que es muy fácil hablar de creatividad pero es muy difícil cambiar de conducta y es muy difícil cambiar de conducta porque es que toda mi fisiología todo mi pensamiento todas mis cosas están controladas por las estructuras neuronales y si ustedes y yo repasamos un poquito lo que estudiamos en bachillerato o lo que se ve en los videos en los libros en las películas de Discovery Channel en todo eso o el programa de redes que es muy bonito el programa de este español que lleva tantos expertos como a analizar el funcionamiento como de la vida el cerebro todo cuando uno aprende a montar en bicicleta uno aprende a montar en bicicleta de una cierta manera y la estructura neuronal que se forma es para optimizar ese funcionamiento de montar en bicicleta de esa manera pero si yo decido cambiar la manera como monto en bicicleta y como voy a sentar en el manubrio voy a pedalear al revés igual voy a conducir como lo ve uno en los circos y en esta gente no significa yo creo que hay un error pedagógico cuando hablamos de que uno tiene que desaprender yo no creo que uno tenga que desaprender yo pienso que los tipos que montan en bicicleta tienen dos aprendizajes el montar común y corriente y el montar al revés no es que tenga que dejar de aprender de esa manera uno aprende a escribir de una cierta un cierto tipo de letra pero yo puedo aprender a hacer ese tipo de letra más otro, más otro, más otro no tengo que desaprender el otro tipo de letra de hecho el cerebro creo que ni lo el cerebro no entiende ese concepto de desaprender le debe parecer muy mañé esa idea de entonces borro todo lo que había que hacer pues y formateo el disco duro y vuelvo a crear otra red neuronal no, él no la él la deja él deja otra ruta armada pero es muy complejo porque todo lo que aprendemos forma redes neuronales y esas redes neuronales en la medida en que están activándose se entrenan tanto que se vuelven como el SIL que es capaz de coger oír un ruido en la esquina sacar el cuchillo y hacer así y las probabilidades de que le pegue son altísimas porque lo ha hecho tantas veces y lo ha perfeccionado de una manera tan sofisticada que las probabilidades de éxito son enormes yo me acuerdo alguna vez yo estaba en el garaje de mi casa tenía 18 años cuando llegó un tipo que no había visto hacía muchísimos años vivía ahí cerquita y el tipo se había vuelto experto en artes marciales y me mostró unas fotos de unas prácticas que él hacía y era le ponía un pepino combro a una persona aquí otro aquí y otro aquí la persona se sentaba en el piso a él lo vendaban y cogía una katana y con los ojos cerrados hacía pa 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 y partía los tres pepinos con los ojos cerrados entonces que hay ahí una red neuronal supremamente llevada al límite es es llevar esa red neuronal al límite es son para mí son los cuadros de Picasso cuando él pintaba en el aire con luz en esas fotografías que dejaban el obturador abierto y entonces él empezaba y hacía un toro acá y llevaba y era con una linterna con un bombillo con cualquier cosa hacía tra 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 después sacaban esa imagen y era él ya tenía el toro el toro no está allá el toro estaba aquí el toro no él no tenía que seguir la línea en la superficie es la red neuronal la que era la dueña de toda la información entonces lo 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 complejo de la red neuronal en el proceso creativo es yo puedo perfeccionar mis talentos mis cosas hasta umbrales extraordinarios como lo muestran estos días en supermemoria y en supercerebros y todo eso que tipos son capaces de entrenar el cerebro hasta hacer números de 40 cifras o sacar raíz cuadrada de 5 no sé cuántos dígitos y lo hace pero es un entrenamiento eso es digamos la parte de la infraestructura neuronal que tenemos pero lo lo bacano es como darle al cerebro no una sola ruta de cómo hacemos las cosas sino darle todas las rutas posibles como meterle al por ejemplo una clase magistral no va a ser una clase magistral va a ser una clase de taller va a ser un trabajo de campo es decir en el mundo pedagógico uno puede meterse en todos los formatos posibles en todos los formatos posibles de aprendizaje hace mucho cuando yo era profesor de historia y teoría en un curso no recuerdo hace cuánto hace unos 4 años la clase la hacían los estudiantes y salían los estudiantes a exponer y los otros compañeros mientras estos hablaban con los smartphones eran conectados y les hacían correcciones ah es que esto se hizo en el año tal cuando de pronto va en una esquina ah 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 claro tenía o wikipedia o había abierto quien sabe que archivo y había visto otra fecha y le dijo fue en tal año o quien dice cuidado con lo que está diciendo mire entre los mismos estudiantes yo era sentado como al lado de la puerta atacado la risa y yo decía esto está maravilloso los profesores sobramos no tenemos nada que hacer eso podemos poner un archivo en la fe interactiva se hace esto 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 en la sesión nos vamos los estudiantes llegan entre ellos se cuestionan presentan y los profesores no tenemos que estar ahí entonces es muy bonito porque hay que crear muchas rutas no hay que perfeccionar solamente una posiblemente los que lo quieran perfeccionar lo pueden hacer eso no es problema Sergio bueno tengo una pregunta después de preguntar sino que digamos que estoy como un poco en desacuerdo con algo dale ahorita tenías una diapositiva donde estaba Leonardo da Vinci y un SIL si o que si estamos hablando de creatividad y me estabas diciendo que la creatividad puede ser tanto para el SIL como para el Leonardo que sabía de muchas cosas claro en que entro yo como en conflicto ahí es lo siguiente un personaje que es un SIL conoce mucho de algo y al conocer mucho de algo tu creatividad muere esa es mi forma de pensarlo y de verlo ¿por qué razón? porque creas una red neuronal que siempre que tengas una actividad siempre te vas por ahí y pues es algo que vos me enseñaste uno voy a montar bicicleta y mi cerebro se va directamente a esa red y me enseña como es que hago ese proceso perfecto ¿cierto? pero si yo no tengo si yo no tengo un conocimiento perdón si no tengo un conocimiento como específico sino que tengo muchos conocimientos de muchas cosas pero a la final no sé nada de mucho pues mi creatividad está constantemente hambrienta por buscar nuevas formas de llegar a eso entonces por eso es que yo digamos no comparto mucho eso de el CIL te mata a esa persona en esa habitación oscura porque está entrenado para eso y lo ha practicado una y otra vez y su red se definió mientras si a mí llegan y me dicen mata a esa persona pues yo nunca he matado a alguien entonces yo ahí mismo llego y digo listo entonces empieza mi cabeza a crear y a generar creatividad instantánea de buscar la forma de cómo matar a esa persona mientras el CIL siempre lo va a matar exactamente igual pues o las formas que lo va a entrenar es muy importante pensar sí voy a hacer una aclaración que te va a gustar y es lo siguiente ya lo he mencionado aquí y en muchas ocasiones y es no soy yo el que habla no es Juan Diego Ramos el que ha venido diciendo estas cosas yo soy como diríamos en esos mundos fantásticos del siglo XVI y XVII yo soy un medium yo estoy tratando más es como de coger muchas de las cosas que han dicho de las informaciones que he leído de las revisiones que he dado como para ponerlas un poco como en la escenografía y no tomar partido todavía como en ninguna de esas cosas porque me parece muy espinoso pero reflexiona desde otro punto de vista Donald Cardwell es un tipo es un autor de un libro se llama La historia de la tecnología él por ejemplo menciona que los el desarrollo de la humanidad no hubiera sido posible sin las especializaciones el tipo que que era ofebre o que era metalúrgico ese tipo se dedicó toda la vida a darle digamos como en las espadas japonesas el tipo coge ese acero lo dobla lo calienta lo dobla lo calienta lo dobla si ese tipo no hubiera sido capaz de hacer eso tan permanentemente él no hubiera adquirido la maestría que obtuvo ahí en el caso por ejemplo de muchos pintores si esos no se dedican solamente a la pintura de manera que como lo lograron por ejemplo los hermanos Van Eyck no hubieran podido desarrollar el óleo como lo desarrollaron o es decir o los más por ejemplo la historia como en la masonería los constructores de catedrales medievales si desde el templo de Salomón hasta la última catedral medieval o las últimas o las réplicas que están haciendo todavía o las que hicieron en el siglo XX si ellos no hubieran perfeccionado eso eso entonces a lo que yo voy un poco es lo que yo siento es que el ser humano es muy paradójico en su proceso creativo la ventaja de saber mucho de muchas cosas es que te permite hacer unas conexiones inauditas inauditas uno podría yo por ejemplo ayer mencionaba con Leonardo yo podría decir Leonardo es uno de los grandes farsantes de la historia de la humanidad eso que les produce en el cerebro a ustedes claro porque esa imagen dicen pues eso es una blasfemia contra el el hombre el hombre más superior de todos los hombres el genio yo no hice si bueno juguemos juguemos un poquito a no ver a Leonardo de la manera tan pomposa como lo construimos hagamos el ejercicio de no estar de acuerdo con Leonardo el problema es que no estamos siendo muy creativos si adoptamos una posición en la que no queremos verlo maravilloso eso es malo hay algún guion en la historia de la humanidad que nos diga eso no es posible claro que es posible y empezar a decir bueno a ver arranquemos pues a ver que hizo cuando estuve en el taller de Verocchio que fue lo que hizo a ver copiar empezó a copiar y a copiar a copiar y a hacer muy pulidito hizo los angelitos aquí al lado y ya y bueno y después a ver que más hizo hizo todas esas máquinas si pero todas esas máquinas que él hizo la mayoría no sirvieron para nada eran más peligrosas para los que la usaban que para los enemigos esas máquinas él no las inventó él cogió los conocimientos de la mecánica antigua estructuró armó hizo relaciones y propuso esa pieza la Yoconda que tiene distinto en términos tecnológicos nada una niña que sentó ahí es más nunca entregó nunca entregó ese cuadro cuando se lo encargó no era el de el esposo del Yocondo no fue el señor que la encargó y él no se la devolvió él secó con ella se la terminó entregando creo que a Francisco I el rey de Francia en el castillo de Amboa cuando ya estaba a punto de morirse y creo que los discípulos de Leonardo uno de ellos se quedó con eso Francesco Melsi se quedó con la Yoconda que más a ver escarbemos más cosas tuvo un restaurante con creo que fue Botticelli y en esa época hacían esos platicos como los hacen ahora que son como esta lechuguita para allá esta cosita la salsita así y llegaban esos camioneros a comer y veían esos platicos con tres cosas y los perseguían que tenían que salir por detrás de la cocina porque los iban a matar entonces uno es decir el ejercicio creativo también permite el cuestionar porque porque pareciera que es peligroso adoptar posturas y anclarse en una ahí empieza el paradigma cuando uno empieza a echar cemento aquí es que creo tan fervientemente en esta idea que esa idea es inamovible y entonces ahí es donde la cosa se complica creo que por ejemplo Krishnamurti decía una cosa muy bonita y es que hay que uno también tiene que aprender a destruir todos los dioses como para tener esa libertad de que no todos los dioses te están asediando todo el día por todos los lados y te están observando y vos entras al baño y te observan los dioses están mirando a ver entonces hermano pues como tiene que haber una cierta liberación de lo que somos de lo humano que somos cierto y poner como las cosas en su sitio esa libertad de pensamiento yo creo que es como de los grandes puede ser una de esas cosas humanas que pronto no las hemos podido valorar y expandir mucho más porque creo que ese es el gran legado del humanismo de Grecia o el humanismo del renacimiento cierto esos momentos en los que en los que simplemente somos lo que somos no somos como molestado uno por ahí cuando hablamos como de filosofía popular no somos grandes cosas pues uno de nosotros en el ejemplo que yo ponía en estos días si el universo tiene 14.000 o 15.000 millones de años y yo vivo 90 ¿qué vengo siendo yo? ¿qué vengo siendo? y si y si hemos hablado de que son 100.000 millones de seres humanos los que han estado en la tierra y ahora somos 7.000 o sea hay 93.000 millones que ya se fueron y los otros que no han venido y los que pasaron ya por aquí ¿quiénes son? ¿qué sabemos nosotros de ellos? ¿quiénes fueron los que quedaron? si pudiéramos hacer la lista de los seres humanos que quedaron en las enciclopedias o en los anales nos da una suma irrisoria frente a todos los que pasaron por el planeta ¿me equivoco? ¿sabes que es una cifra es decir que cogemos la enciclopedia británica o el anal biográfico más completo que tenga la humanidad arrojará muy poquita gente es que hasta el soldado de Pompeya que quedó ahí parado sin diciendo yo no me puedo mover aquí aunque se venga el Vesubio con toda su fuerza yo me tengo que quedar aquí porque hay mejor que me parar aquí a cuidar esta puerta y venía la lava y él ahí parado y lo cogió parado entonces uno dice es un nadie sabe quién era cómo se llamaba qué vida tuvo entonces como que a veces nos damos más importancia de la que realmente tenemos y la creatividad nos ayuda como a ponerte en el lugar correcto y no hagas a la haraca de cosas que no te has ganado yo comparto lo que compañero dice en cuanto a la creatividad que tú mismo has dicho es que buscar varias alternativas varios caminos ¿cierto? es reinventarse uno lo que pasa es que cuando uno entonces no especializa toca varios tópicos o varias alternativas y creo que al final lo que pasa es que de todos los caminos posibles uno escoge una ruta la que parece ser como la más creativa la más acertada y ahí es cuando viene el cuento de la especialización de la persistencia una de tantas pero sí es cierto que hay que buscar varias alternativas la especialización es como el último paso de todas las rutas que explore y que entonces encontré que podía ser la mejor otra cosa que me parece interesante lo último que decías como ya filosofando sobre la existencia humana tanta gente que ha pasado somos los que hoy estamos vivos somos una pequeñísima presión de todos los que han desfilado por esta vida por este mundo cierto y uno diría entonces para qué me preocupo para qué trabajo para qué pienso en el futuro y a mí me gusta mucho el tema de la física y la astronomía me encanta y leo mucho sobre eso y pienso mucho en la gente que trabaja por ejemplo en ese tema de la ciencia los que trabajan en la NASA por ejemplo que trabajan en proyectos que ellos incluso nunca van a ver terminados pero ellos son felices porque saben que un proyecto que se va dentro de 50 años y saben que si tiene 70 años no le va a tocar verlo no importa saben que trascenderá de alguna manera él el ser entonces de alguna manera la creatividad pues no está tan amarrada a que los resultados sean ya y a que mi testimonio no se vea reflejado ya el día de mañana yo sé que hice parte de una obra que duró 200 años y yo participé durante 20 en ella ¿cierto? entonces así hay que mirar como la existencia y el mundo y la creatividad de que a alguien le quedará esto que hice ¿cierto? alguna utilidad tendrá es lo que mencionamos ahora como de la ley de la causalidad que es muy interesante yo molesto a algunas personas por ahí con ese tema como la teoría del destino como esa es la paradoja de está escrito no está escrito yo el libro albedrío yo puedo yo realmente lo que digo lo que hago me pertenece yo vine aquí porque quería ¿si me entiendes? como ese concepto de por qué y que todo lo que yo hago pasa desapercibido o tiene consecuencias y es muy y cuando uno digamos coge con filigrana eso empieza a ver que inevitablemente todo lo que uno haga o diga va generando el efecto mariposa ¿cierto? es un poco como que van pasando esas cosas pasando como a otro punto dejando como en vilo la cosa de si saber mucho de muy poquito o saber muy poquito de muchas cosas ¿cuáles son? ¿qué es lo mejor? ¿qué es? se los dejo para que lo disfruten con los amigos todo porque ese es un ahí hay algo para uno es un divertimento uno puede dar una obra de teatro no más con ese tópico vengo a tocar otra cosa que le mete otro ingrediente como a este caldo que estamos armando hoy y es que las cosas en sí mismas no tienen no tienen valor no tienen como sí tienen valor pero es como en otro sentido es como como que el valor no está en las cosas allá no está aquí no es el lingote de oro el que vale soy yo en mi mente el que le pone el valor a las cosas y se los cuento con con propiedad porque cuando hice el libro de la historia de la tecnología del oro en Antioquia pudimos ir a las fundiciones a las minas y a todo eso y en varias ocasiones estábamos parados de hecho uno Luis Fernando Sierra uno de los profesores cargó uno de los lingotes que hace estamos hablando hace que cinco años seis años ese ese lingote a precios de de nada pues 800 millones de pesos valía el lingotico que tenía en la mano había como seis o ocho lingotes y lo curioso es que por ejemplo nosotros como docentes que investigábamos el asunto de la tecnología ningún ni Luis y yo teníamos la neurona que se fascinaba con el dinero veíamos el lingote y decíamos que hermosura como cuando entras a un almacén y ves un par de zapatos o ves una unas paletas de colores o ves cualquier cosa cualquier cosa que lapicero tan hermoso ay mira el estuche mira como esos placeres triviales otra persona no llegaría con esa mirada porque es que los lingotes de oro son ese solo dorado es estéticamente muy muy bello muy poderoso yo no me imagino uno por ejemplo si yo fuera al Hermitage el museo de San Petersburgo o el palacio de los ares en San Petersburgo donde todas esas estatuas de bronce pero doradas pues brilladas que vos decís eso es oro hay gente que de Wall Street que pueden pasar por ahí y empezar a hacer cálculos miran esa estatua y no ven la estatua dicen uno ve la estatua y uno dice no que hermosura mira lo sacado mira el cuerpo mira la pose mira la naturalidad mira uno se deleita en el arte y se queda como en la superficie el otro empieza a decir a ver eso mide unos 90 listo son tan ahí tan 550 kilos entonces la onza está tanto y pum 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 mañana viene con un camión monta esa cosa la funde y se fue que es lo que pasó con los españoles cuando vinieron acá cuando lo primero que hicieron fue quitarle el oro es como si llegara hoy una horda de invasores y si usted todas las mujeres que tengan cualquier accesorio y los hombres que tengamos relojes lo que sea nos lo quitan todo después de que nos quitan todo se dan cuenta de que la mayor parte de todo lo que ustedes tenían lo que yo tenían valía un peso porque eran aleaciones tenían una parte una parte de oro y una parte de cobre y resulta que entonces después ya vienen y lo que hacen es acaban con la mayoría y escogen a varios y les dicen bueno ya estas pertenencias se acabaron donde están las minas vamos a las minas y sacamos el oro entonces el concepto de valor donde está es una representación mental no está en las cosas en sí está en la manera como lo valoramos y el problema de la creatividad el asunto de la creación y me voy a pasar a otro tema que ese tema es espinoso y necesito que me ayuden ahí porque me dejan solo me tragan la tierra y es el siguiente cuando uno está en clase el asunto de la valoración va a tener dos ingredientes o varios ingredientes más bien muy complejos hay profesores que llegan al aula y no valoran al estudiante lo que valoran es el conocimiento entonces ellos se paran y dicen esto lo dijo Tales de Mileto esto lo confirmó Isaac Newton y Stephen Hawking acaba de darle un giro a esto con tal y le importa un pepino si el estudiante entendió aprendió se emocionó participó entonces ¿dónde está el valor ahí? está puesto en el conocimiento y el conocimiento ni le pertenece al profesor ni le pertenece al estudiante el conocimiento es como el aire es una cosa que nos pasa como a todos y nos toca la piel en alguna parte está el otro valor que es ya no en el conocimiento sino en mí entonces hay profesores que llegan a a usar la clase como un como un escenario ¿cierto? como un lugar teatral donde quieren poner en escena toda su no sé su lucidez intelectual la vasta de sus conocimientos todos los recorridos que ha hecho por el mundo por las cosas y está el otro que es en el estudiante yo aprendí una cosa yo tal vez se la mencionaba a Patri y a Claudia en las primeras sesiones que tuvimos cuando yo daba las clases magistrales pues uno tiene que preparar sus clases y es la cosa más absurda que hay sobre la tierra preparar sus clases yo por ejemplo hoy yo no preparé nada para hoy yo lo único que sé es que yo tengo que estar preparado yo me tengo que estar preparando todos los días haciendo cosas pero yo no tengo que preparar estas cosas que me parece que se teje en esa capa es cuando el profesor prepara la clase le está quitando a los estudiantes que ellos aprendan porque cuando vos les dejas que ellos hagan eso a mí me pasó yo empecé a hacer ese curso de historia yo lo había hecho digamos de la historia del arte cuando estaba en diseño industrial y algunas cosas de diseño pero en este me fui como a la historia de la tecnología como desde la ingeniería raquete desde sílex hasta hoy pero llegué a un punto en esas clases de historia y teoría que yo decía yo veía a todos los estudiantes me miraban y a veces se reían y una cosa y la otra y decía qué pena yo a esta edad estar haciendo el ridículo en una institución educativa frente a estos muchachos y yo en mi vida vuelvo a hacer eso y cambié completamente y les dije muy buenos días hoy es el primer día de clase vea estos son los temas armen grupos este es el tema de ustedes de ustedes de ustedes de ustedes yo voy a entrar aquí a oírlos a aprender de todo lo que ustedes van a investigar y arrancaron entonces para la otra semana entonces los estudiantes investigaron sobre la tecnología hindú los otros sobre la tecnología de Europa los otros y yo me sentaba a oír y a morirme la risa porque las cosas que pasaban entre los estudiantes y las historias y los enredos y el uno como interrumpía el uno al otro entonces el compañero empezaba o la niña empezaba a decir vea es que en la India las estupas están construidas de manera y ahí me entraba un compañero y se le paraba aquí al frente pero es que se le paraba literalmente delante de ella pero es que no solamente por tal cosa y yo decía es increíble claro pero es muy bonito porque lo que vos estás viendo es no la parte social de que la tapó y la no sé qué sino el ímpetu que él mostró de algo que él sabía que ella no estaba diciendo y él decía boba como no lo vas a decir entonces si vos no lo decís lo digo yo pero era una se ponían en la en la tónica del profesor porque enseñar es la mejor forma de aprender ¿cierto? y volvemos a la frase esa que yo decía de Heidegger que no me canso de repetirla creo que la voy a dejar de epitafio de una vez es uno no enseña uno ayuda a aprender y eso es donde está el valor de las cosas donde yo pongo la tilde donde pongo ese acento en el asunto de experiencias de aprendizaje creativo es muy peligrosa la posición de los estudiantes en términos de que los estudiantes tienden por los modelos educativos a ser muy pasivos los estudiantes no aprenden si en ese salón es que sería hasta muy bonito un experimento uno decir vamos a poner cámaras escondidas en este salón les decimos a los estudiantes que va a haber una clase muy importante de tal hora a tal hora ojalá a las 6 de la mañana una clase de 6 que entonces tengan que madrugar lleguen rendidos furiosos con hambre con todo y llegan 6 y cuarto y nada y el profesor y todos nosotros viendo en la pantalla a ver que pasa y ellos conversando conversando y pongamos que sea una clase Elsa ¿qué tema te gustaría para esa clase de 6? fotografía fotografía entonces todos llegan con sus cámaras y llegan todos listos a las 6 y cuarto nada entonces dice ¿qué está pasando? hay una sumisión sobre el aprendizaje muy peligrosa si yo no adopto si yo como estudiante no adopto un profesor entonces yo no hago nada por mí eso es pues eso es como pues se va para desarrollo estudiantil vamos a poner la psicóloga Sarita recíbame a todos esos muchachos porque hay un problema porque tenemos que crear la otra cultura la cultura de yo también tengo mi proyecto de vida yo también quiero buscar cosas y más bien como José Roja y yo nos sentamos a conversar de una cosa y la otra sin que nadie esté mediando en la dirección de esas cosas es ven y hablemos ven y armemos ven y pensemos ven y si por aquí si por allá si esto si aquello que el estudiante también asuma una responsabilidad sobre sí mismo y yo pienso que ese es el cambio de paradigma que tenemos que empezar a gestionar porque los que trabajan en EAFIT virtual nos podrían dar unas lecciones brutales sobre instituciones que pueden tener presencialmente como EAFIT alrededor de ¿qué? de 10 15 mil estudiantes y otras instituciones con infraestructuras más chiquitas que nosotros tienen 30 o 40 mil estudiantes vía internet donde tienen una cosa que llaman disciplina que a nosotros nos falta un poquito social sobre todo una disciplina social de poder decir hacer esa declaración en el lenguaje y cumplirla con actos reales es decir a las 7 de la noche o a las 3 de la tarde o a las 12 del día entro a mi clase que está grabada usualmente lee los instructivos hace todas las cosas va mira si quiere va a la biblioteca habla con expertos llama por el iphone a no sé quién manda un correo pa 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 y se empodera de eso entonces yo pienso que hay una cosa muy valiosa en el proceso aprendizaje y es romper esos paradigmas de que si un profesor no está en un aula no hay clase eso eso es pues del paleolítico superior lo tolero hasta el paleolítico superior pero es que es a donde nos conduce como sociedad eso es muy bonito inclusive cuando uno ve esas vacas que solas llegan a la cosa de en estos días veía veía un tipo ordeñando ordeñando porque me estaba sirviendo en un vaso pues esa leche postrera que a mi me encanta yo soy muy montañero pues ustedes perdonarán y resulta que las vacas las vacas están ahí al lado y apenas sale una en reversa porque ellas salen como en reversa después de esos tolditos empieza margarita margarita y margarita está en alguna parte y ella ya sabe va pero el tipo ni va por ella él le silba y margarita viene y se para y hace lo que tiene que hacer entonces uno dice es muy ya tiene un plan de vida esa vaca ya tiene un proyecto de vida si 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 me entienden tiene un proyecto de vida ella dice yo le voy a dar la leche a toda esta gente si nosotros no tenemos un proyecto de vida y un proyecto de aprendizaje en crear una experiencia de aprendizaje creativo nadie lo va a hacer por nosotros y uno uno se pregunta yo entiendo por ejemplo que Sócrates Sócrates no se propuso enseñarle ni a Alcibiades ni a ni a Platón absolutamente nada él no estaba en esa tarea él él casi que renegaba un poco de ese oficio de tenerse que sentar como a él confrontaba él estaba en el proceso de de preguntar y preguntar para que el otro tuviera que sentirse digamos acorralado en su argumentación y el otro sacara sus propias conclusiones y él no asumía como mayor responsabilidad que la de la de invadir espacios de pensamiento pero pero creo que es una práctica nosotros yo creo que tenemos que revisar muchísimo en la universidad cómo modelamos nuestras experiencias de aprendizaje creativo porque no son las clases para mí es yo tengo que destruir la palabra clase porque la palabra clase ya no dice lo que debería decir es una palabra obsoleta es como si yo les dijera cuando yo daba la clase de historia de teoría la vespa entonces yo les hablo de la vespa y todos se mueren de la risa y dicen ay si Juan Diego y la vespa claro pero la vespa para mí es un objeto romántico pues es porque me imagino la película de Antonio Banderas con su novia en la vespa por el Mediterráneo y se van con una botella de vino él con su guitarra en la espalda y la vespa para mí encarna es no la vespa la vespa es el elemento que me permite ir a ese entorno romántico donde vos te sentás debajo de un árbol pones tu tela tu canasta tu vino abres tu pan tus jamones tus quesos tus cosas y estás cantando al frente del Mediterráneo Nueva Azul perdóname que la vespa la vespa se deshace en esa atmósfera entonces es la clase la que hay que diluir el concepto de que la pregunta es cómo construimos nuevas experiencias de aprendizaje creativo donde lo que podemos hacer es ir a esos grandes valores ocultos porque es que los valores son si yo le pidiera a alguno de ustedes que se quitara el pantalón estoy confrontando un valor arraigado desde la niñez le aseguro que más de uno cuando tenía tres años estaba así paradita en la iglesia y estaba siendo así la mamá y mira pues imposible en una visita o alguna pues hay una hay toda una parafernalia de valores que inhiben esa situación y eso está en lo más profundo del ser humano ir hasta allá y dislocar eso para que esa persona diga wow como los taxistas me puedo quitar el pantalón en cualquier parte pues y parar en una esquina y esa inhibición de los taxistas forma parte de esa naturalidad ¿cierto? lo que pasa es que ahí hay dos cosas está el taxista y hay un observador hay un observador que está legitimando a la sociedad diciendo miren vea miren lo que están haciendo estos muchachos a estas horas del día en la mitad del rompón de la 33 vea y las mujeres y los hombres adoptamos ese tipo de cosas porque eso no se puede ver en la calle los valores nos dicen eso no se puede ver en una glorieta de la ciudad eso no tiene presentación entonces a lo que voy no es que esté legitimando que eso se deba hacer y se pueda hacer y mañana arrancamos todas a hacerlo a lo que voy es quiero con ese ejemplo connotar el asunto de lo tremendos que son los valores y estoy hablando de un valor moral pero podemos hablar de otros valores y son los dos elementos porque uno puede entrar al alma de un ser humano si uno lo pudiera hacer si fuera posible entrar al alma de un ser humano eso sería maravilloso pues no hay piscina que lo ni playa que lo permita pero es entrar hasta allá hasta romper las emociones y los valores más inhibidores para liberar a esa persona y poder sea docente sea estudiante sea industrial sea empleado sea lo que sea y le permita apropiarse de sí mismo el empleado claro que es que nosotros somos como unos empleados sui generis ¿cierto? nosotros somos unos empleados que tenemos como unos movimientos muy especiales la universidad lo ha creado siempre como unos espacios muy especiales pero hay empresas en donde son las 8 son las 8 la tarjeta marcó 8 y 16 por poner un ejemplo y se vuelve un problema eso de las 8 y 16 y es un problema cuando tenés una empresa en donde va a depender de esas personas solamente y no depender de los proyectos que esas personas son capaces de hacer cuando se trabaja por proyectos uno puede decir llegue a la hora que sea pero el proyecto siempre se realiza el proyecto siempre resuelve usando todas las tecnologías mediáticas que existen hoy infinitas infinitas herramientas mediáticas no solo les contaba lo de historia y teoría hace 4 o 5 años donde los propios estudiantes con el acceso a internet de su propio teléfono le estaba corrigiendo a su propio compañero mientras presentaba yo decía esto es aquí están esto está lleno de ángeles observando esto aquí está Dios sentado allá atrás recostado en la última fila como siempre como los vagos había puesto cierto entonces él observando todo ese espectáculo y diciendo ellos ellos están aprendiendo porque ellos quieren aprender porque ellos están buscando algo que le da sentido a la existencia y a sus preguntas y a sus cosas los empresarios y todos yo creo que tenemos que desarrollar unas experiencias nuevas para crear empresas nuevas para crear relaciones nuevas no relaciones yo molesto como las relaciones sociales de Facebook que son no existen sino allá pero las más hermosas existen aquí estas si son las relaciones sociales esas relaciones donde yo en Facebook no puedo abrazar a nadie pero aquí puedo abrazar a alguien sentir su cuerpo sentir su aroma sentir sus perfumes la temperatura su voz su existencia lo que decías ahora de los 7 mil millones de personas que somos esas 50 o 100 que son pertinentes para tu vida la podés tocar podés tocar esa persona eso si hay ahí hay una red social eso si es una red social la otra es otra red es otra red que funciona de otra manera y que tiene otros propósitos y otra cosa pero pero es como recuperar esa esa presencia de lo humano de una manera nueva creativa que nos permita aprender y que nos deje una experiencia que no sea tengo que ir a clase no, no, no vaya a clase es que yo he estado tentado a mí porque me parece pues parte de ese proceso yo me enloquezco pues con me voy con de Arturo y con de Nivaldo días enteros a hacer guiones porque yo estoy de acuerdo yo diría muchas de mis clases que puedan ser digamos magistrales las grabamos y las dejamos montar véalas cuando quiera haga propóngame cosas resuelva preguntas formule y déle déle pero pero vuélvalo una causa de su proyecto de vida una causa personal no algo no algo distinto no algo soterrado como no es que yo quiero comprar ese diploma no es eso que yo creo que si hacemos una experiencia de aprendizaje creativo nadie puede comprar ningún diploma se eliminarían esas posibilidades de pero no porque estamos cerrando las puertas sino porque la persona misma la estamos poniendo en su sitio y le estamos diciendo hermano aprenda inglés es que es que el aprender inglés es abrir una nueva forma de sentir el mundo en el palpitar de los que hablan el idioma inglés sentir a un australiano sentir a un británico si es capaz pues sienta un escocés a ver si es capaz de sentir al escocés si le entiende al escocés al irlandés al uno al otro es sienta sienta a esos seres humanos sienta esas culturas sienta esas historias sienta todo porque forma parte de tu proyecto de vida no porque tenés que buscar artificios y cosas para hacerlo entonces yo creo que es muy importante reflexionar sobre porque te aseguro que puede haber profesores que valoran profundamente ese modelo tradicional deben tener acetatos todavía del 75 hechos con con rapidógrafo en rapidógrafo hecho en rapidógrafo yo debía haber rapidógrafos aquí claro ¿cómo le parece? no acta de función para rapidógrafo los que crecimos con el rapidógrafo con el tir yo hice diseños con tiralíneas tiralíneas no imagina las cosas tan locas y armadas que no así bueno aquí les quiero contar después de la representación mental un documento que me parece muy importante saberlo lo voy a hacer muy breve pero es que me parece inaudito creo que responde lo de Sergio creo que responde lo de Sergio y porque a mí me respondió muchas muchas preguntas esto esto es muy bonito es un tipo que se llama John B. Carroll y John B. Carroll es un psicólogo que en el año de 1937 se hace una pregunta se hace una pregunta en una investigación ¿qué es la inteligencia humana? ¿cómo es la inteligencia humana? ¿qué elementos componen la inteligencia de un ser humano? una pregunta mire que es una pregunta que no es la hubiera podido hacer cualquiera de nosotros pero el tipo tuvo unas cosas que se las voy a contar que los van a dejar aterrados a mí me dejó aterrado yo todavía no salgo de la sombra el libro nosotros lo pedimos hace muchos años lo estudiamos con mucho detenimiento y está en la biblioteca es una nadie lo va a leer es un pisa papel precioso desarrollo de habilidades cognitivas este tipo arrancó en el 37 a estudiar todas las corrientes psicológicas que daban cuenta de las habilidades cognitivas humanas independientes los cogía los psicoanalistas y los analizó los conductistas los constructivistas todos los istas y los ismos los analizó y la investigación la hizo hasta el año 94 creo que fue 93 94 o sea se dedicó toda la vida a eso no más es decir él estaba mirando todas las corrientes y todas las investigaciones entonces había un tipo que hacía un paper sobre la la percepción visual por ejemplo como uno que murió muy joven en el MIT se llama David Marr el tipo investigando sobre la sobre la visión humana sobre cómo ve el ojo como percibía calcule del 37 al 90 él murió creo que a finales de los 90 solamente eso y lo que él concluye de todas las es una investigación de investigaciones es que esto es yo creo que me entiendan ese aspecto yo hago una investigación cita el otro hace esta el otro hace esta él coge estas 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 las sistematiza hace análisis factorial y las discrimina y empieza a mirar que de todas ellas extrae es decir es la leche de la vaca que les conté que se devuelve y se mete sola al potrero ese fue el proyecto de vida de este señor y él nos dijo desde cualquier corriente de pensamiento el lenguaje escritoral la razón tiene deductivo pensamiento lógico sintético y expresivo la percepción visual tiene memoria visual discriminación atención reconocimiento y curiosidad la auditiva tiene diferenciación sensibilidad atención ritmo tonalidad timbre armonía estos son los criterios para uno poder es decir cuando tú estás manejando y bajas un examen médico ya los tipos que hacen los fonaudiólogos que hacen los exámenes ya pueden tener unos criterios porque él los investigó entre todas las investigaciones del mundo calcula entonces ahí es donde uno se pregunta yo por ejemplo vivo en ese dilema digo ¿será que saber mucho de muy poquito es una bobada ¿para qué? soy el tipo que más sabe sobre los neutrones o el electrón mi vida desde que nací a los 7 años vi un programa sobre electrones y a los 95 yo daba clases sobre los jugaba tenis con los electrones entonces la pregunta es ¿eso será importante? saber demasiado de muy poquito yo les dejo eso para que para que jueguen tenis con ese con ese detalle producción de ideas mire mire la producción de ideas y eso que esos yo no los detallé porque me enloquezco eso es un árbol yo dejo mi cerebro hasta ahí ya para adelante ya es decir si leo esto y voy a almorzar ya no me entra la comida ya con estos quedé hasta aquí entonces tengo que parar ahí para que me quepa el almuerzo por lo menos entonces la creatividad la originalidad la productividad y la flexibilidad esos son cuatro puntos que él dice digamos estos son los cuatro puntos grandes siga para adelante y discrimínelos y ahí es donde hay investigaciones solo solo por ejemplo sobre la flexibilidad gente que se dedica años a estudiar como los seres humanos son tan flexibles o no porque son flexibles o porque no y debía haber profesores en AFIT que todavía no han querido ser más flexibles o en otras universidades o en muchos colegios o en las empresas o padres de familia o mamás pues y abuelas tíos y yo supondría me voy a tomar la libertad de hacer como un pequeño paréntesis y salirme como de la del tema yo supondría supondría que uno cuando es un niño es muy flexible supondría no voy a decir que lo sé lo supongo como dice Jaime Sabines no lo sé de cierto pero lo supongo y es ese asunto de supongo que los niños y los jóvenes son muy flexibles cambian, van, vienen que un paseo que juguemos con la pelota que no hay que que vamos a una película que comamos esto que aquello y yo supondría que esa flexibilidad en lugar de que se reduce con los años al contrario se debe ampliar lo supongo hay casos que me demuestran lo contrario hay casos que veo personas que cada vez se van cerrando 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 y a los 70 80 son como unas piedras pues como si hubieran aprendido unos códigos secretos que no tienen maniobra y yo diría que al contrario es como esa foto hermosa de Picasso con Jacqueline que ella le está enseñando a bailar y entonces son los dos el de 92 y ella como de 35 36 bailando un tipo que permaneció gestionándose a sí mismo en una apertura mental una apertura de muchos niveles el caso de Dalí también es muy hermoso cuando uno lo ve a los 80 años con pipeta de oxígeno y sillas ruedas asistiendo a las conferencias que él que él favorecía en el museo de Dalí en Figueras donde llegaban científicos estaba pues Ilia Prigogine estaban Jorge Bagensberg estaban todos los principales pensadores del mundo y el tipo a los 84 años aspirando oxígeno pues haciendo un esfuerzo increíble y oyendo las grandes paradojas de la física de la realidad de las cosas entonces uno diría lo que tenemos que crear es una educación basada en la en una amplitud del pensamiento una amplitud de muchas cosas no en una no en un cierre y en un dogmatismo de cosas sobre todo en estos momentos en que tenemos acceso a es que pongan cualquier animalada en Google cualquier animalada pues ¿cuántas? la pregunta es ¿cuántas? entonces uno dice ¿cómo esta generación se va a perder de la posibilidad de saber más de más cosas con la posibilidad de acceder a tanta información? en lugar de decir ay yo para qué voy a saber tanto yo para qué pues como diciendo tengo acceso a todo todo el día están están la gente más hermosa y maravillosa la tienes al lado ahí está para que la abrazas la coges a pico lo que quieras la invita a tomar un café todo cuando estés solo y tengas una pregunta prende cualquier portátil que están en toda la universidad o en cualquier lugar o en tu teléfono celular y busca en los journals y en los pdf y en los artículos y en los blogs tantos pensamientos y tantas cosas para que tu propio pensamiento se vaya volviendo cada vez más más completo más amplio más lleno más rico más diverso que no sea que no es que a mí no me gusta sino el arte figurativo sí pero coger un cuerpo humano hacerlo en vidrio y dejarlo caer de un quinto piso y regalo en toda su extensión es maravilloso también ese es una el deconstructivismo también es es mágico cierto las las músicas mientras más músicas tengas más posibilidad tienes de apreciar las escalas cromáticas pentatónicas diatónicas todo lo que quieras todos los sonidos de los instrumentos musicales todos los timbres de la voz todo lo que quieras entonces yo creo que las experiencias de aprendizaje creativo están orientadas como a una lógica nueva de decir todo lo podemos hacer que produzca una grata una grata experiencia en el estudiante y en el profesor y en todas las personas que estén involucradas inclusive en la ciudad que pase un un indigente y diga ustedes que están haciendo hermano nosotros estamos aquí cambiando la historia estamos haciendo estas cosas de un de un pasaje peatonal estamos interviniendo en el espacio público estamos creando no sé estas imágenes en tiza que hace este señor por todas las ciudades del mundo como que involucremos a todas las personas y cambiemos esa experiencia de aprendizaje porque porque yo creo que uno de los fines de la existencia es tratar de responder esa pregunta dolorosa que todos nos hacemos porque estamos aquí porque existimos yo todos los días me levanto y me miro y digo pues pucha esto soy yo y yo porque tengo esta mano y estos dedos porque se mueven esto porque soy yo pues ¿de dónde? ¿yo qué tengo que venir a estar haciendo aquí? ¿cuál es la razón de esta existencia? ¿y yo por qué tengo que terminar hablando con Elsa de arte? porque ayer nomás vi una cosa que salió en CRM como que dice esta casa es suya hermano venga ¿qué quiere hacer? aquí hay una sala de arte para lo que quiera y yo supongo que hay un artista dentro de cada persona o sea esa casa no es suficiente o sea habría que comprar 20 casas de la Huacatala para que todas las personas que realmente quieren hacer arte se vayan para ahí y Elsa tenga pues todo un hall el Lincoln Center de la Huacatala allá o la escuela Julliard pues llena de artistas cantantes pianistas pintores escultores que se están apropiando del espacio pero no también en el aprendizaje nosotros el aprendizaje lo hacemos como cuando estamos así como hoy voy a aprender un poquitico paquete y doy como un pasito ya esto es lo que aprendí hoy que esfuerzo tan grande en lugar de decir demos saltos brinquemos hagamos saltos largos como esta famosa atleta de apartado de turbo ¿cómo se llama? Katerini Ibargüen imagínese uno aprender como ella decir voy a saltar 8 metros o 10 metros que el aprendizaje sean esos saltos y yo creo que hay que hacerlos les va a parecer muy simpático una anécdota personal pero tiene que ver con lo que les estoy diciendo porque lo que les digo yo no estoy hablando de creatividad como si yo simplemente estuviera leyendo de creatividad yo vivo la creatividad de que me levanta hasta que me acuesto no hay un minuto de mi vida que no esté enfrentado a esa situación cuando yo cumplí 46 años dije voy a aprender a tocar piano y voy a aprender a tocar piano es que me senté hice así y sonó una cosa tan horrible que dije yo bueno aquí la cosa es más y empecé a ver si era capaz y yo decía este dedo los dedos no me obedecían el dedo no hacía exactamente lo que yo quería que hicieras yo decía no pues que yo quiero hacer un acorde pero es que yo con la guitarra hago yo quiero también hacer y eso no cuadraba el tiempo no sé qué yo dije bueno el problema aquí no va a ser de que voy a aprender a tocar piano primero Juan Diego Ramos va a entrar a un proceso de fisioterapia o sea yo voy a aprender a tocar piano dentro de tres años pero tres años voy a hacer fisioterapia para poder hacer que una neurona me obedezca y si se supone que esa neurona es mía o es prestada o lo que sea ella va a tener que trabajar para mí y dele y empiece pam 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 y dele, ustedes no imaginan los dolores en cada mano, eso era y eso no era así, como los grandes pianistas yo hacía así como, de pronto yo después hacía cualquier boa y hacía así como como Lan Lan, ¿cierto? hacía como Lan Lan cuando ya dice, bueno ya voy a empezar y yo decía, es increíble porque es un problema fisiológico es decir, el cuerpo, el alma, las emociones, todo te hace resistencia para que no aprendas todo te está diciendo, primero no se levante temprano si le llevan la comida a la cama, aproveche si lo llevan en taxi, en carro, cargado, como sea, que me lleven es que tengo que ir por el portátil que lo dejé aquí en la pieza del lado yo te lo traigo, eso hágale que le traigan el portátil de la pieza del lado abrime Google listo, se lo abre, entra es decir, uno llega al umbral de que ya no quiere hacer nada y ese umbral hay que superarlo cuéstenos lo que nos cueste porque el aprendizaje creativo es son los únicos instantes de esta existencia que tiene sentido yo imagino que ustedes y yo cuando tengamos los 80, los 90 años uno se dé el lujo de mirar para atrás y uno decir, ay María cuántas animaladas hice en esta vida, qué maravilla ¿cierto? que pueda uno ver en retrospectiva no lo que dejó de hacer sino todo lo que hizo, bien, regular o mal pero todo lo que hizo yo creo que la experiencia de aprendizaje creativo tiene obligatoriamente que llevarnos a reflexionar sobre dependemos de que alguien nos enseñe tenemos toda la información disponible yo no alcanzo es que yo para qué voy ni siquiera a las bases de datos de la biblioteca a mirar qué vos y yo Elsa vamos a las bases de datos de la biblioteca a llorar, nos llevamos cuatro pañuelos dos cajas de Kleenex porque vos podés ahí no, no hay tiempo y vos decís Elsa, ¿cómo qué tema nos gustaría? pues no sé, mira y nos quedamos cuatro horas hablando de los temas que queremos y la niña esperando a ver tengo 20 bases de datos 50, ¿qué quieren? hay todas las investigaciones del MIT las tenemos abiertas todo lo de Harvard está el Instituto Fraunhofer en Alemania sí, en Beijing también tenemos no sé qué y en tal parte y vos decís no, ¿sabes qué Elsa? tomémonos un cafecito allí y porque si me entendés porque vos decís es tanto y a veces es tan aterrador esa cantidad de conocimiento que entonces tenemos que desarrollar métodos para filtrar el conocimiento y para ponerle como reglas de juego a lo que queremos saber yo creo que también cuando digo que hay algo en la educación y en estos ámbitos de aprendizaje educativo el aprendizaje creativo que nos estás enseñando hay un valor que no hemos tenido en cuenta y es el valor del fracaso ah sí que tan bueno que tan bueno porque en las artes se ve mucho nosotros lo vemos en desarrollo artístico constantemente el miedo que tienen los participantes a cometer un error a tener que rehacer una pieza de joyería o tener que pintar un cuadro de blanco porque no era lo que quería y eso es muy muy valioso y creo que en cualquier ámbito me imagino que en el cálculo también si voy a a desarrollar un problema matemático me equivoqué borro y comienzo una vez más una y otra vez hasta que esas neuronas tengan un camino un derrotero o varios caminos también para hacer como que bueno fracasar y poder borrar y trabajar sobre el fracaso mismo tenés ese punto yo creo que con eso que está diciendo Elsa empezamos como a rematar ese tema de hoy como de las experiencias de aprendizaje creativo porque es que la sensación como de miedo que yo siento y he sentido siempre con los estudiantes es primero también está como la hoja en blanco ¿cierto? como el como el susto de la hoja en blanco la mayoría de mis estudiantes desde hace muchísimos años sobre todo cuando yo en el 85 empecé a dar clases de dibujo en diseño eran con el borrador en esta mano y el lápiz en esta mano y hacían la línea del gaitica y ahí mismo hacían una línea invisible ellas eran los únicos que habían esa raya y cogían y la borraban y yo ¿qué estás borrando? pues no había nada era una cosita era no es es el miedo hay un montón de fantasmas y de espejismos y de cosas que pero es mira estoy hablando desde el 85 y no me quiero saber las escuelas de diseño o las academias de artes y todo no es el dibujar es un asunto como de mucha motricidad como yo hasta molesto en clase digo es haga tai chi haga tai chi y haga o haga el ejemplo de este tipo con los pepinos tápese los ojos y coja mami ve necesito practicar sobre la cosa de la póngale tres pepinos y ensaye para que perfeccione el asunto del movimiento porque el dibujo el dibujo se vuelve un problema de hacer esto de mover esa mano como de bailar entonces es simplemente como raye 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 listo utilice ahora por ejemplo que tienen estas herramientas computacionales la wacom y todas estas cosas equivocarse no tiene sentido control z haga rayones todo lo que pipip listo en cambio nosotros pues uno dibujaba y arranque la hoja y siga y arranque la hoja o lo que sea pero yo le digo hombre usen usen sharpie usen lapicero rayen rayen cuatro veces encima el mismo círculo no importa a mi no me importa que la raya se salga lo que sea es es muy difícil y yo no hay una imagínate que en estos días hemos estado detrás de un material que vamos a importar es una plastilina que se recicla tú la calientas ella se ablanda para manipularla perfectamente y tú la modelas ella cuando se seca se endurece suficientemente dura bien y la vuelves a calentar si quieres y vuelves a hacer otra cosa entonces es muy bonito porque está en ella se presta vamos a hacer una escultura entonces la gente hace una escultura o hace una joya o hace lo que quiera tridimensional porque hay un aprendizaje tridimensional o un producto lo que sea lo hace lo modela lo tiene ahí y después dice listo ya chao porque uno de los grandes problemas que tenemos a veces en diseño o en arte o en muchas cosas es vos haces algo y vos decís ay madre bueno entonces esto lo voto no pues esto me tomó mucho tiempo lo voy a guardar en el closet lo voy a guardar y lo guardas hasta que después a los no sé cuántos años vos decís me está estorbando y la mamá empieza que hubo a ver esto usted me trajo todas las cosas aquí en cambio con esto vos haces una obra de arte le sacas los moldes la volves a desbaratar porque es que es aquí el volver a hacer el destruir y volver a hacer el equivocarse el perfeccionar la equivocación te imaginas a donde lo lleva uno a la exquisitez más brutal pues te permite hacer unas piezas yo diría que hay unos ejemplos la Lick por ejemplo diría que Weshwood la cerámica de Weshwood en Inglaterra la orfebrería Murano las piezas de Murano en Italia es una se equivocó se le quebra el vidrio vuelva a lo hacer vuelva a soplar vuelva a hágale 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 yo creo que es los fabricantes de zapatos los artesanos es la perfección de repetir y repetir porque es que no es el acento no está en la obra terminada sino en el proceso por ejemplo para mí es un placer pintar y yo puedo hacer un óleo y encima de ese óleo a los tres meses digo cuadro nuevo fuáquete a Dios y arranque el otro y tengo cuadros encima de los cuadros de los cuadros y los cuadros esperando que algún día un arqueólogo saque capas y diga pero si me entiendes pero es porque está el placer de pintar la obra terminada se te vuelve como una monotonía como que vos dices ya ya terminé ya esto se acabó pero yo no sé si el reto de los profesores en general es poder generar esas esas experiencias esos escenarios creativos que que se quedan en la mente es decir cuando vos hablabas ahora de los quesos en el lado del Mediterráneo como que todos inmediatamente en este momento nos trasladamos y no estábamos acá yo creo que y de pronto de alguna manera armonizando con lo que decía Elsa yo creo que de las clases que yo estuve en el doctorado quizá la que yo recuerdo y que está presente fue el día que nosotros encontramos a todos los grandes profesores estoy hablando de jefes de la universidad decanos para nosotros nuestros grandes referentes llegamos a un salón nos invitaron a un salón y llegamos todos los estudiantes y los vimos sentados en el gran salón de reuniones los vimos sentados y nos dijeron por favor cierren la puerta porque la sesión de hoy es a puerta cerrada y les vamos a pedir el favor de esa puerta cerrada y las personas permanecen y se llamaba las equivocaciones de la investigación y cuando ellos comenzaron a contarnos además eran nuestros referentes eran profesores eméritos de investigación a nivel de España los máximos títulos comenzaron a contarnos en ese cierre de una asignatura todo lo que ellos habían hecho pero todos los errores que ellos no habían contemplado además con la absoluta fragilidad tranquilidad y transferencia de contarnos el que nos contó mire yo estaba trabajando con los centros ambientales por toda Cataluña y nos recorrimos durante 20 días todos los centros para hacer todos los documentales y en ese momento no teníamos cámaras teníamos obviamente los audios y nos dimos cuenta que después de los 20 días de recorrer todo Cataluña y llegar fundido nos dimos cuenta que nadie había revisado que no funcionaba con lo que estábamos grabando las entrevistas además y nadie había dicho devolver para mirar si estaba quedando grabado pues estoy hablando de ese tipo de ejemplos y volver a iniciar una travesía devolverlo a hacer entonces creo que esas experiencias de aprendizaje que son que son retadoras que nos muestran a los a los profesores a los investigadores como ese espacio donde también podemos aprender yo creo que son que son bien importantes y yo creo que que ese es el sentido que hoy nos cobija y la invitación que tenemos para ustedes y es el poder sentarnos en un grupo de pares con estudiantes con profesores con personal administrativo de la universidad con personas externas nos hemos imaginado de manera diferente a pensar en nuevos escenarios profe yo hago una breve introducción y tú terminas no, no, no pero me parece muy importante que ya cerremos con ese aspecto voy a terminar con una anécdota imagínate que la semana pasada le pedí a los estudiantes hagan unos modelos 3D muy burdos en cartón paja en papeles en lo que quieran como para darnos una idea de un contenedor en la cuarta semana de proyecto 1 no se imaginan la crisis que tuvieron los muchachos yo les decía hágalo con cualquier material lo pega con cinta ahí que se vea la cinta que tal había uno que estaba en shock me decía Juan, yo no soy capaz de hacer eso pues yo tengo que entregar el ojo perfecto es que este muchacho está en un trauma horrible porque también hay que aprender a hacer el boceto no la obra terminada haga el boceto rayón pues es un sketch 3D no es ven no lo vamos a mandar a producir así no te preocupes eso no va a estar en ambiente gourmet o en cualquier almacén de productos cerámicos no te preocupes eso simplemente es una exploración de la forma les da muy duro hay una yo creo que deberíamos yo pienso que casi siempre los adultos somos los culpables de lo que le pasa a la generación que sigue entonces ver cómo vamos a enmendar el daño que hemos hecho nos va a costar sangre si es que lo vamos a hacer pero volviendo a lo que dice Patricia es queremos hacer aquí en proyecto 50 tentativamente lo teníamos los viernes en la mañana puede ser de 9 a 11 pero que sean unas sesiones permanentes cada semana o cada 15 días hacer unas sesiones aquí pero ya de trabajo ya no soy yo aquí el que están como ustedes mandándome dardos todo el tiempo con su mirada y con sus cosas sino que yo voy a estar ahí sentado y vamos a empezar a armar conversatorios sobre las experiencias de aprendizaje creativo pero lo vamos a hacer no teórico no vamos a entrar solamente a conversar sino a formularlo como que de pronto en esas conversaciones aparezcan proyectos y digamos bueno ¿qué vamos a hacer? ah pero mira hay unas escuelas en tal parte o hay un proyecto que proyecto 50 está liderando en Itagüí o hay algún caso de AFIT que con los participantes y con todas las personas que todos son bienvenidos para que para que nos acompañen así pueden venir aunque sea un día no más o lo que sea pero es muy bonito que nos acompañen y nos ayuden a pensar para poder transformar cosas que nos transformen a nosotros mismos porque es que ese proceso nosotros tenemos que pagar un precio y hacerlo todos los viernes de 9 a 11 hacer un aprendizaje muy constructivo muy novedoso romper esos valores y esas emociones y esos paradigmas y esas tradiciones para intentar hacer algo que podamos pasar de las palabras a los hechos como decías ahora muy bien en ese comentario entonces están invitados estamos pensando en 15 días hacer la primera reunión están ustedes pues los que están aquí los que nos están viendo y tratar de hacer una difusión más amplia para que podamos desarrollar nuevas ideas de cómo podemos involucrarnos en nuevas iniciativas muchísimas gracias por sus preguntas por los comentarios por toda la participación y a los que se quedan callados también hay que agradecerles por su mirada inquisitiva no a ustedes por apoyar todas estas causas perdidas no a ustedes Gracias por ver el video.